Buenas tardes compañeros, una vez más ante ustedes, bienvenidos a esta raza delicia, los que hayan acompañado a David, los estamos invitando cordialmente que vengan a nuestro sindicato, a nuestras unidades, no las tenemos tomadas, están resguardadas únicamente por desacuerdo a lo que los líderes sindicales hicieron, la gente que los defiende, tal vez no esté bien enterada de los estatutos, los invitamos cordialmente, los esperamos en estos momentos para que vengan y platicamos en un diálogo participo, para que ustedes mismos con sus propios ojos se des cuenta de quien tiene la verdad, tenemos las pruebas de cuantos somos, vean nada más, si faltamos, somos muchos.